¡Vamos! Ahí voy a parrandear con los amigos que yo tengo Voy a visitar a toda la gente de mi pueblo Ahí voy a parrandear con los amigos que yo tengo Voy a visitar a toda la gente de mi pueblo Pa' que no digas que yo soy el mismo Pa' que no digas diciendo que he cambiado Pa' que no digas que no soy el mismo Pa' que no digas diciendo que he cambiado Porque les voy a demostrar que soy amigo de verdad Y cuando entrego el corazón soy tu gracia especial Pa' que no digas que no soy el mismo Pa' que no digas diciendo que he cambiado Pa' que no digas que yo soy el mismo Pa' que no digas diciendo que he cambiado Tío Víctor, dale, me le dice Jader Que lo queremos bastante ¡Uepa! ¡Campetillo! ¡Campetillo! ¡Ote gato, amigo! Y el vendaval viene en tu pantoseño Y el vendaval viene en tu pantoseño ¡Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? ¡Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? ¡Me tiro a salvo y que me rompo el cuero! ¡Me tiro a salvo y que me rompo el cuero! Yo lo que pienso es mi sofrero Yo lo que pienso es mi sofrero Póngase pilas que va a comenzar Póngase pilas que va a comenzar En soplavientos y el carnaval En soplavientos y el carnaval ¡Ay, ay, 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 ay El que manda en el calle, Leidurán Y si les gustó, yo los quiero ver a todos con la mano arriba A todos con la mano arriba, a todo el mundo ¡Vámonos para la guajira! ¡Ejo! ¡Ejo! Esta es otra canción que no puede faltar ¡Vámonos para la guajira! ¡Vámonos para la guajira! ¡Vámonos para la guajira!